la luna nada más 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 allí dices eso como nada más Desgraciadamente, pues tiene el anzuelo para ella, desgraciadamente, y afortunadamente para ella, porque no soy una persona que le voy a lastimar, vamos a liberar para que se sigan reproduciendo estos animalitos, ya que son especies desde hace mucho tiempo. Y que no se desaparezca más que nada, ok, vamos a liberar la pequeña tortuguita.